Santiago de Cuba y Ciego de Ávila marchan a la cabeza de la tabla de posiciones con cuatro victorias sin derrotas. Guzbel Plutín en la mañana propinó 13 ponches, archivando 31 mandados al banco en tres salidas. Diosley Arias la sacó del parque en las victorias 5-1 y 5-0 ante Granma. Ciego de Ávila frente a La Habana también propinó par de derrotas con marcador de 11-2 y 6-0. Juan Carlos Rodríguez y Yasniel Álvarez conectaron honrones. En horas de la tarde, Villaclara obtuvo su segunda victoria en un complicado partido frente a Holguín, seis anotaciones por cinco. Tres honrones de los Dani Cárdenas por los azucareros y dos de los holguineros Luis Domínguez y Aníbal Baillán animaron la fiesta. En el calendario del miércoles, lo más trascendental será a primera hora el choque entre Santiago de Cuba y Ciego de Ávila. Emilio Urquiz y Brita García Alberter y Sistema Informativo de la Televisión Cubana.